Y no vamos a tardar en dar a conocer muy bien lo de los juegos de Nintendo, de cómo se está promoviendo, se hace apología de la violencia y cómo se promueven esas prácticas violentas en los juegos desde los niños, adolescentes. Y todo eso se produce afuera, son contenidos que se producen en el extranjero y hay que darle atención. ¡Gracias!